Música Amigo, amiga, buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted tiene esa inmensa bondad de recibirnos Estamos ya en una nueva edición de Rixinacui TV Internacional Es importante volver a mirar para ver por donde hemos transitado ¿Cuál ha sido nuestro recorrido? ¿Cuál han sido las principales enseñanzas? ¿Cuál han sido los principales aprendizajes? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho de buena manera? Y quizás si esos abuelos que en su momento edificaron nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestra historia Lograron ciertos derechos, lucharon y dieron inclusive su vida para que ahora podamos quizá tal vez transitar libremente O quizá de frente decir ciertas cosas que en su momento eran algo así como un crimen pronunciarlas ¿Qué es lo que hemos venido en definitiva entonces recorriendo en la historia? Es justamente de aquello que vamos a empeñarnos en los siguientes minutos 151 años va a cumplir cuando asesinaron a Fernando Daquilema Y justamente para hablar sobre esto tenemos a uno de los directos amigos, autor de varias obras, ya lo presentaremos ¿Y quién es entonces este personaje histórico? Que a ratos, bueno lo hemos escuchado en algunos lados, pero tal vez no en su real dimensión Ahora es el momento, por lo menos desempolvaremos algo Esto es Rixinaco y TV Internacional Y lo decimos también gracias a todas aquellas frecuencias, a estos canales amigos A estos canales y estos medios hermanos que nos siguen a través de sus señales en el Ecuador Así también en Centroamérica y en el resto de países de Avianyala o América Latina Así también de a poco hemos llegado rompiendo fronteras hacia Europa Muy amable a usted amigo, a usted amiga Por permitirnos llegar día tras día con este su espacio que dice simplemente Esta otra también es verdad Aquí empezamos con Rixinaco y TV Internacional Ya estamos con nuestro invitado justamente a esta hora Y aquí en la sala virtual como lo llamamos Se trata de Arturo León Bastidas Él es de la Nación Purua, justamente de Cachan, de Chimborazo, del centro del país Y qué gusto Arturo por, y perdonen llamarlos así directamente por el nombre Quizá porque en otros momentos, en otras ocasiones también nos ha acompañado Y bueno, nos unen quizá algunos ideales y el transitar como pueblos Él es doctor en jurisprudencia y obviamente ha cursado varios estudios Incluso de posgrado en especialización en magíster en derechos humanos y pueblos indígenas Tiene un diploma superior en derechos colectivos, un diploma superior también en alta gerencia Como también en seguridad y desarrollo Y bueno, en términos de su desempeño, de su experiencia, es también bastante nutrida A su haber tiene varias obras escritas referentes al tema de derechos A los derechos colectivos, derechos indígenas, entre otros Y también ha incursionado al mundo, digamos, de la investigación y de la historia Precisamente Fernando Daquilema es uno de los, una de sus, uno de los temas apasionados Razones suficientes hay Y bueno, vamos entonces con él justamente para abordar estos minutos Que serán sumamente interesantes los que siguen Arturo, muy amable por su gentileza Gracias por aceptar esta invitación Y bueno, el pronunciar Fernando Daquilema Nos permite recorrer más allá de 151 años 151 años se cumple mañana Cuando, digamos, resisto en decir que se murió Más bien creo que lo asesinaron Pero recorramos entonces o retrocedamos algunas décadas Para pensar en Taita Fernando Y para pensar cómo serían nuestros pueblos Nuestros abuelitos, nuestras comunidades Un siglo y medio atrás Arturo, te escuchamos, bienvenido Bienvenido, soy José Bienvenido Bienvenido Justo bienvenido Esos días Desde el 3D Ad that SGGUF Con Aron It's The N Gracias por ver el video. Y eso hace que también podamos estar frente a estos micrófonos o a la cámara también para poder decir que las experiencias, la vivencia, el conocimiento nos ha dado esta posibilidad para poder compartir con nuestros hermanos, con nuestra gente que nos están escuchando. Así que estamos para poder conversar durante el tiempo que nos queda. Gracias Arturo. Le preguntaba justamente, hagamos este ejercicio, digamos, un poquito forzado de pensar un siglo y medio atrás. Es decir, 150 años estamos hablando, por lo menos siquiera tres generaciones atrás. ¿Cuál sería la realidad que vivían? El trato, no sé si el tema educativo, no sé si el tema organizativo. ¿Cómo estarían los pueblos indígenas en esos tiempos? Tiempos en que justamente se alza, digamos, la voz de Taita Fernando. Bueno, la historia nos cuenta mucho, es decir, el autoconocimiento, la investigación nos está revelando muchas cosas. Lo que en las aulas, tanto en la escuela como en el colegio, en las aulas universitarias, capaz que nunca escuchábamos esta, la verdadera historia que tienen nuestros pueblos, ¿no? Pero sin embargo, el mismo hecho de que nosotros hayamos pasado un poco con este conocimiento nos da la apertura, nos ha abierto para que nosotros retrocedamos y miremos hacia atrás quién es o qué, cómo fue la situación de nuestros pueblos hace 150 años. Bueno, tú decías que a lo mejor tres generaciones, yo creo que son cinco generaciones que ya estamos en este momento viviendo. Entonces, mi querido José y para todos los que están en sintonía, creo que hace 151 años que mañana se cumple del vil asesinato de nuestro gran héroe Fernando de Aquilema, creo que era una situación bastante calamitosa, no solamente para el pueblo de Cache, que en este caso Fernando de Aquilema fue nativo de la comunidad de Quera. No era solamente para todos los pueblos indígenas del Ecuador, me parece que no podríamos decir solo del Ecuador, sino de toda la vía y ala que fuimos sometidos a una masacre, a una barbarie por parte de la conquista española. Y eso es lo que se vino arrastrando hasta, bueno, todavía vivimos el colonialismo en diferentes facetas también, hay que ir analizando esa situación también. Pero sin embargo, en aquellos momentos nuestros pueblos, nuestra gente, estaban sometidos a diferentes situaciones de carácter educativo, podríamos decir. Nuestro pueblo no tenían esa accesibilidad a una educación, no tenían accesibilidad a muchos servicios, o sea, había una restricción fatal, solamente la colonia que venía arrastrando hasta esos días, solamente era para someter a la gente y seguir explotando, oprimiendo a nuestro pueblo. Pero sin embargo, como Mama Dolores decía, que mientras la paja se quema, pero las raíces quedan y luego crece en abundancia, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo y estamos viviendo en la actualidad y en aquellos momentos también, luego de tanta masacre, tanta barbarie, ellos no soportaron, pero se levantaron reclamando sus derechos, reclamando un derecho como personas, como seres humanos. Y entonces eso fue hace 150 años. Creo que el punto fundamental que podríamos topar es que Fernando de Aquilema fue un líder, quizás se formó con la experiencia, con la vivencia, porque sus padres, sus abuelos, sus compañeros de la comunidad, sus hermanos de la comunidad, estaban viviendo un sometimiento, una situación bastante dura. Y entonces él se formó como líder en medio de esa tristeza, en esa vida, porque sus padres vivían en servidumbre en la hacienda de monjas Tungarguilla. Y entonces ahí es donde él se iba formando. Cuando veía a su padre que fue masacrado por los mayordomos, por los hacendados, entonces él se remordía, decía, bueno, ¿por qué tenemos que vivir esa situación? Él de pequeño decía, ¿cuándo podemos nosotros de esta situación podemos liberarnos? Entonces yo creo que eso fue formando a Fernando de Aquilema, hasta que a los 26 años que tuvo en el momento del levantamiento, él ya estaba tan formado. Pero alrededor de él había tantos cabecillas, tantos líderes, tanta gente que tenía mucha experiencia, mucho coraje a la vez. Y entonces para poder organizar y formar este levantamiento contra la masacre, contra esta barbarie de un gobierno sanguinario que fue en aquella época de García Moreno. Arturo, un poco justamente para profundizar en esta última parte que señala esa importancia, digamos, de formarse como líder. Y no solamente él, sino también un colectivo entero, porque a la final una lucha no es solo de una persona, sino en conjunto. Tal vez muchos jóvenes que en la actualidad no han tenido esa posibilidad de vivir, tampoco de mirar siquiera de cerca lo que eran esos tiempos. Digamos, por ejemplo, algunos ejemplos así medio tomados al azar. No había como, digamos, subirse a un vehículo o sentarse en los primeros asientos. Eso estamos hablando desde hace poco. En esos tiempos, ¿cómo habrá sido? Digamos, no había chance de entrar a la escuelita. Era como un delito aprender a leer y escribir. Tal vez entrar a las oficinas, me imagino que ha de haber sido tan complicado hacerlos. Buscar quién de hablando, porque tampoco se aprendía o se sabía la lengua que estamos ahora, por supuesto, utilizando por efecto de que llegue este mensaje no solamente a los quichua hablantes, sino también, ojalá, a más sectores. Entonces, para terminar, quizá un poco, tal vez vaya poniendo otros ejemplos. Arturo, cuando llegaban a los mercados, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeñito, en uno de los mercados, tal vez Cajabamba o llamemos Guamote, iban los abuelitos o las personas con su gallina, con sus cuisitos, con su oveja a vender. Pero, arranchaban desde el medio camino. Y, ¿con qué palabras? Ni siquiera quisiera acordar, porque es algo triste, o da rabia, o da tristeza, o da coraje, en fin. Y, bueno, fuera así, los que compran, llamemos, hubieran dado el precio que corresponde. Y, obviamente, decían, este cuisito vale tanto, ¿cómo tanto? Y les botaban el dinero, o les tiraban el dinero en el pecho, en el suelo. No sé cuántos sabrían dejar ahí, pero a la final, y así iban, ¿no? Entonces, eso estamos hablando, no hace 150 años, estamos hablando quizá 30 años, 40 años, tal vez. Pero, ¿cómo habrá sido mucho más atrás, Arturo, en tus hallazgos, en tus investigaciones, en esta búsqueda de la información un poco para levantar esta historia? ¿Has podido encontrar con pasajes que pudieras compartir? Un poco para recordar, para seguir un poco este recordatorio, cuando nosotros éramos niños, sí, veíamos una serie de explotación y sometimiento. Hasta ahora, muchos dicen longo, indio, natural. Bueno, antes era longo, indio, natural, o doña, o no... En fin, esos términos eran tan comunes para minimizar, o con una especie de un insulto a nuestros hermanos, ¿no? Bueno, la ignorancia llevó que una palabra, más bien para nosotros, que tiene un significado muy positivo, en cambio para ellos era una especie de insulto al decir longo. Longo, longo quiere decir un hombre, un muchacho joven, buen mozo, curnido, eso es lo que quiere decir en sí, el longo. Pero, sin embargo, los que sometieron utilizaban ese término longo para insultar. Entonces, y nuestra gente iba un poco metiendo en la cabeza como que el término longo era tan malo y era insulto, ¿no? Humillante. Esa situación, ¿no? Lo indio, sabemos muy bien que nosotros no somos indios porque no somos de la India, eso ya sabemos. También nos decían natural, natural, no sé, y entonces ellos se creían artificial, no sé, si es que vamos por ahí. Y entonces, son cosas de esa forma, con términos o insultos que se humillaban. Yo me acuerdo una temporada que nosotros vivíamos en Cajabamba, cuando yo era niño, debo haber tenido, qué sé yo, unos 6, 7, 8 años. Había los transportistas, los buseros, que a toda la gente, solamente para poder llevar y explotar, quitaban el sombrero o el poncho y le botaban dentro del carro y así obligaban a que suban al carro y regresaran a la comunidad, sin que antes haya comprado alguna cosa. Entonces, eso era una forma de forzar también para ellos lucrar de esta pobre gente indefensa, ¿no? Y qué podríamos decir de la comercialización de los granos, de los productos, de las chacras, de los animales, si eso fuera así severamente explotado. Y entonces yo creo que toda esa situación, no sé si es que algunos, yo creo que en esta época, muchos jóvenes habrán leído el huasipungo de Jorge Icaza y entonces algo revela cómo fue la situación, la vida de nuestra gente, de nuestros pueblos. Y entonces, como tú dices, estamos hablando de, qué sé yo, de unos 30, 40 años atrás, de lo que nosotros recordamos, de lo que habíamos visto, ¿no? Pero, ¿qué sería, cómo sería hace 150 años en la época de Fernando de Aguilera? ¿Cómo sería? ¿Hasta qué grado de maltrato y sometimiento habrá sido para que un pueblo se levante, un pueblo se revele contra una fuerza estatal, una fuerza establecida, con fusiles, con una estructura orgánica ya establecida para recriminar a la gente, ¿no? Y entonces, ese coraje que debe haber tenido nuestros antepasados en la época de Fernando de Aquilema para que pueda haberse levantado de esa manera. Entonces, vamos haciendo una imaginación, quizás nos vamos retrocediendo el tiempo, queriendo ver cómo habrá sido esa situación. Entonces, yo me acuerdo que mis padres, mis abuelitos contaban cómo fue esa situación. Inclusive, mi padre fue uno de los que sufrió el maltrato de alguna gente de Iaruquies. Por ejemplo, cuando de la comunidad, obligadamente para llegar a Riobamba, tenían que pasar por este pueblito de Iaruquies. Y ahí estaban los explotadores, el teniente político, también acompañado por el sacerdote, por los chulqueros, chicheros, todos ellos eran como una especie de una mafia. Y entonces, a toda la gente que pasaba por Iaruquies, entonces le quitaban la ropa, el sombrero, el poncho o los productos que iban a vender para hacerle trabajar en sus terrenos, en sus chacras y todo eso. Entonces, yo me acuerdo, de pequeño, mi padre fue severamente maltratado, le masacró a mi papá, ¿no? Entonces, yo de pequeño decía que en algún momento todo esto se acabará. Yo creo que a eso estamos llegando, creo. Pero ya en esta época, en el siglo XXI, creo que ya no estamos en la misma circunstancia como vivían nuestros padres. Ahora tenemos otra perspectiva, otra forma de ver, y creo que ya estamos practicando esa libertad que tanto anhelábamos y anhelaban nuestros antepasados también. Qué importante es recordar prácticamente, porque si no desempolvamos aquellos momentos, de pronto la lucha que en la actualidad se tiene, los espacios que se han logrado conseguir, en fin, como que es la bondad o es el esfuerzo último de una determinada persona. Pero hay todo un proceso de historia. Vamos, Arturo, a una brevísima pausa y volvemos de inmediato para seguir conversando, seguir dialogando esta parte de la historia a propósito de que el día de mañana, 8 de abril, se cumplirá 151 años de asesinato de Fernando Daquilema, este líder del centro del país de la nación purua. Quiero saludar también a todos aquellos que están escribiendo en la plataforma de Rixinacui Internacional, esto es en Facebook. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, pues con el mayor cariño. Carlos Humberto Moreno, muy amable, nos está siguiendo esta señal. Francisco Mazabalín, saludos para mi gran amigo Arturo León, dice también, muy amable. Bueno, vamos a seguir leyendo luego, vamos en este momento a este corte ya anunciado. Gracias. 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 También le decimos a todos aquellos que siguen escribiendo. Ángel Tamami si no estoy mal está en la provincia de Bolívar, en fin que nos siguen en la sintonía y así siguen los mensajes ojalá luego pudiéramos también compartir Arturo obviamente hay otros elementos que quisieras dejar colocado en la audiencia, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que de paso te refieras al tema de la tierra yo me acuerdo vamos un poquito medio a reforzar con las vivencias nuestras que había una o dos de la mañana nuestros padres, nuestros abuelos salían a la hacienda pues unos porque el hacendado había dado un pedacito de tierra ahí justo para hacer una chocita y había que darse la vuelta ahí pero entonces que pasaba con la tierra que nuestros pueblos tenían que que es lo que ocurría como 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 a un pueblo que tenía toda esta abundancia todo este sistema organizativo redujeron tan rápidamente a una situación de esa naturaleza me acuerdo me acuerdo por ejemplo para el tema de las mingas venía el el como lo llamaban pues los equipos o lo venían los mayordomos ahí con el caballo hay unos sacos digamos de algún grano y les iba tirando ahí en la ahí en el patio o ahí en la entrada del de los chaquillanes que había llamando por nombre ay no sé cuánto aquí queda y mañana no sé cuánto y eso era como como una especie de deuda externa en nuestros países no o sea prácticamente cuánto cuántos cuánto más habrán habrían sabido dejar pero a la final así tenían atado para que permanentemente estén en los trabajos y ni siquiera se dediquen a a digamos a pensar y a esforzarse o a sobresalir desde el propio hogar sino todo el tiempo trabajar no solamente el papá sino la esposa los hijos entiendo que hacían rayas no tengo idea Arturo de pronto alrededor de este tema pudieras explorar algo yo creo que todos sabemos que las tierras del chimborazo fueron expropiadas por por el clero no es cierto y y las comunidades enteras eran parte de lo que se apropiaron de ello no es cierto y hay algunas comunidades que nunca conocieron hacienda en este caso en nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta que la población de Cacha en sí en ese territorio es así esa circuna concisión podríamos decir no ha tenido muchas haciendas porque creo que la bravura la tenacidad de la gente mismo creo que no ha permitido que entre hacienda pero alrededor había muchas haciendas muchas haciendas por ejemplo una de las haciendas más grandes que ha habido es ha sido la hacienda de monjas hoy conocido como la hacienda de monjas Tungurahuilla en donde nuestra gente y otra gente de otras comunidades tenían que ir obligadamente a trabajar a cambio de un pedazo de terreno un pedazo de tierra una parcela de tierra para que puedan hacer su chocita sembrar alguna cosa para su sobrevivencia pero eran obligados a trabajar y entonces por eso inclusive la deuda de la gente era tenaz era tenaz y nunca podían librarse de las deudas porque el hacendado imponía cada vez más como impuestos deudas desde el mismo gobierno imponía por ejemplo esto de los diezmos era un impuesto que fue impuesta a la comunidad y entonces y eso tenía que ser una especie de tercerización y entonces ellos ganaban una un porcentaje pero recaudaron para el gobierno y entonces eso fue me acuerdo que mi abuelita me contaba que estos diezmeros los cobradores de los diezmos que eran los los rematistas y entonces ellos inclusive se metían a la casa a los a los a los teacos de cuy teacos cuy teaco le decimos en quicho no es cierto ahí dice que anotaban cuantos cuy existían en la casa inclusive hasta de eso cobraban entonces y entonces de dónde alcanzaba para pagar tanto impuesto tanto tanto impuesto entonces por eso era tan grande las iras de de la población ahí es donde aquí quiero entrar un poco ya a la historia cómo fue este levantamiento y entonces sabía que ya vino una nueva ley en donde toda la gente tenía que ir a trabajar en la carretera nacional en abrir la carretera pero ahora hay maquinarias para abrir las carreteras antes era solamente a mano de la población indígena ahí se morían se o sea padecían tanta 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 opresión entonces nuestra gente tenía que ir a trabajar entonces llegaron a conocer algunos líderes algunos líderes de las diferentes comunidades pero creo que la falta de una organización así sólida no permitió que de una sola se levantaran pero poco a poco creo que iban tomando fuerza y iban tomando coraje ahí es donde algunos líderes de algunas comunidades empezaron a a pasar la voz tenemos que hacer algo reunámonos hagamos algo entonces iban convocando convocando de comunidad en comunidad porque en cada comunidad habían los los llamados cabecillas los las autoridades ancestrales ellos convocaron a una gran asamblea en el patio de una capilla que se llama capilla del rosario justamente que eso queda en mi comunidad en mi comunidad cachatón y entonces ahí en esa plaza se reunieron dirigentes de diferentes comunidades no solamente de Cacha también de otros lugares se reunieron ahí es donde le designan a Fernando de Aquilema como el rey y para que lidere un levantamiento y entonces y así iban sumando algunos dijeron bueno yo también me sumo acá me sumo acá y ahí es donde aparece mi tatara tatarabuela Manuela León mi tía abuela porque yo soy la quinta generación de Manuela León precisamente Manuela León fue de mi comunidad era mi tatara tatara tía abuela entonces esa es la situación y así empezaron ese gran levantamiento en diciembre de 1871 en el mes de diciembre prácticamente y entonces sabían que estaban en camino dos personas de Rudisindo Rivera y otro más que venían en su en su caballo y en su mula entonces ya estaban preparados para recibir a ellos el primer sacrificado fue este señor Rudisindo Rivera como para decir ya hay no más ya no más queremos entonces como escarmiento tuvieron que sacrificar a Rudisindo Rivera y entonces descuartizaron pusieron en diferentes lugares decirle ya no pueden entrar acá a nuestras comunidades y así se levantaron con 10 mil personas por eso le decían que era un ejército rojo porque toda la gente estaba puesto con poncho rojo con valleta roja y todo eso entonces decían que esto era un ejército endiablado un ejército rojo entonces así lo catalogaban a este gran ejército que por la misma necesidad por el mismo coraje que se reunieron 10 mil personas eso dice la historia entonces yo creo que así es donde se iban organizándose organizándose ya para empezar a atacar a tres pueblos que seguramente estos tres pueblos deben haber sido en esa época pueblos que sometían pueblos que explotaban pueblos que le tenía pero así en una situación tan crítica a nuestra gente Cajabamba Yaruquies y Punín entonces estos tres pueblos fueron atacados primero Punín luego Cajabamba y por último Punín que fueron los tres pueblos atacados por esta gran por este gran levantamiento encabezado por Fernando de Aquilema y también hay algunas por ejemplo el Cajabamba fue comandado por por el general José Morocho este señor José Bagua otro hay algunos líderes que que han estado ahí en esa en ese levantamiento y entonces son gente que que estuvieron con coraje y ellos se prestaron porque ahí había como ahora podemos decir eran la caballería y la infantería pero de los pueblos indígenas había cientos y tal vez miles de jinetes con caballo también en ese levantamiento hay gente que también estaban a pie con su con su armamento tan rústico la huaraca la sierra las garruchas la huicuna el palo y esas cosas y entonces esas eran las armas que ellos utilizaban para enfrentar a la milicia de García Moreno importante todo este pasaje para lograr comprender por qué este levantamiento en aquel momento cuál difícil cuál cuán duro habrá constituido vamos a una brevísima pausa y volvemos por supuesto a continuar recordando reflexionando de lo que implica la presencia de Fernando de Aquilema decimos bueno nación puruá hemos dicho historia y hemos dicho también retos en el Ecuador a partir de todo esto qué es lo que se viene en adelante toparemos a continuación esto es Enric Sinacui TV y con el mayor agrado estamos dando continuidad a esta faceta de la historia sinacu Estamos abordando este tema de Daquilema y el movimiento indígena del Ecuador, justamente lamentablemente en nuestro país y no será muy distante digamos de otros países hermanos, al menos en Aviala o en América Latina, de que nuestros líderes, nuestros héroes, nuestros luchadores, hombres y mujeres prácticamente sean olvidados. Esto es lo que ha ocurrido también, si no fuera por personas como Arturo o con seguridad, otros que han seguido la pista y de alguna manera han visibilizado, nada hubiéramos conocido y hubiéramos seguido digamos pensando de que otros eran luchadores, aunque revisando bien eran los explotadores. En fin, bueno, estamos teniendo una pequeñita dificultad digamos con la señal de nuestro invitado, vamos a ver si logramos restablecer justamente en esta hora. A ratos el problema de la señal de internet es lo que nos tienen a mal andar, pero bueno, ya lo tenemos nuevamente a nuestro invitado. Arturo, no sé si logró escuchar, a ver si vamos por esa vía, cuán importante es, digamos, desempolvar el caminar y las enseñanzas de nuestros antecesores, porque con todo el auge de la televisión hasta hace algún tiempo, no digo que ahora haya cambiado, ni cambiará mucho en tiempos venideros quizá, pero han mostrado cualquier otra cosa menos los rostros de los pueblos originarios y menos los rostros de nuestros héroes. Cuán importante es entonces desempolvarlos, ya no siquiera ni en la escuela, sino también desde la casita. Sí, solamente quiero un poco enfatizar en algo importante que para nosotros, que espero que esto también sea replicada en todas las generaciones. La lucha en aquellos momentos, cuando Fernando de Aquilema estaba al frente de este gran levantamiento, tenían nueve puntos a plantear, y ellos ya tenían establecido una especie de agenda de trabajo para plantear y para luchar frente a esa situación. Por ejemplo, ya no pagar los diezmos a los curas ni a aduanas al gobierno, o sea, aduaneros o el tributo que tenía que pagar al gobierno, ese era uno de los puntos. No acudir a los trabajos en la carretera nacional, aunque los amenazan a muerte, entonces eso era una resistencia a ser obligados a trabajar sin paga alguna, a apoderarse de las tierras de las haciendas, o sea, ese es el derecho que tenían y a recuperar las tierras que fueron usurpadas, ¿no? No pagar los derechos parroquiales, por ejemplo, ahí la iglesia igual tenía que recibir un porcentaje de los productos que cosechaban, y entonces la iglesia obligaba a que sus feligreses vayan con esos productos. Acabar con los rematadores de los diezmos y primicias, el quinto punto. También aquí era el tema más importante, encendiar y destruir los pueblos de Punín, Licto, Yaruquías y Cajabamba, entonces eso era como les decía que, bueno, los pueblos que debían haber sido pueblos que sometían a la gente, ¿no? No trabajar para los blancos mestizos, aunque paguen con oro, eso era otro de los temas, ¿no? Comunicar el alzamiento e iniciar y participar a todos los indígenas de la provincia, acabar con los blancos, eso también era una consigna ya, acabar con los blancos, porque los blancos eran los que se les sometían. Y por último, era desconocer a las autoridades blancas y nombrar en su lugar a las autoridades propias, y eso fue lo que hizo con Fernando de Aquilema, nombrar a su propio rey, a su propio gobierno, y se constituyó en aquella época, en aquella noche de diciembre, con el nombramiento de Fernando de Aquilema como el Hatunapu. Y creo aquí, creo que de estos nueve puntos planteados, creo que seguimos en ese mismo camino de lucha. Creo que sí, poniendo a analizar, estamos en eso mismo. Hace rato tú hablabas de una deuda externa, yo creo que, y eso es lo que antes sentía una deuda, entonces ya no pagar, ¿por qué pagar si no estamos disfrutando, no? Y así podríamos ir analizando cada uno de los puntos. Pero aquí yo quiero decir, desconocer a las autoridades y nombrar en su lugar a las autoridades propias. Siguiendo este legado de Fernando de Aquilema, el pueblo de Cacha, de esta gran nación furuá, en el año de 1980, al constituir la primera parroquia indígena, se nombra a las propias autoridades del pueblo de Cacha. Aquí una pequeña anécdota. Cuando el 7 de noviembre de 1980 se parroquializa, el teniente político, me parece que si mal no recuerdo, se llamaba Benjamín Casar, el gobernador. El gobernador de Chimborazo, una vez ya parroquializado Cacha, ya nos notificaban diciendo que ya el teniente político va a subir a Cacha a conocer la oficina, a conocer al pueblo y ya para empezar a mandar. Entonces, ahí la gente, nosotros decíamos, ¿cómo así? Si nosotros estamos emancipándonos, nosotros hemos luchado para que se parroquialice, no para que el gobernador designe a un teniente político que era de San Luis. Y entonces, nosotros, creo unas 500 personas tuvimos que ir a Riobamba a la gobernación a decirle al gobernador, aquí no entra ni un solo foráneo, peor que sea mestizo, a ser teniente político. Nosotros vamos a elegir las propias autoridades en Cacha. Eso fue ya quizás la primicia para que las demás parroquias también empiecen a elegir. Y esto es un legado que nosotros teníamos de Fernando de Arquilema. Pero aquí, tenían cuatro principios importantes, mi querido José. Por favor. Ellos decían, queremos libertad para vivir. Esa era una consigna bien marcada. Queremos libertad para vivir. Queremos libertad para trabajar y a no ser sometidos, ni obligados a trabajar en la hacienda, ni para el gobierno. Libertad y tener su propia tierra. Y a no trabajar en las haciendas para el hacendado. Y libertad para morir en paz. Y entonces, estos fueron los cuatro, los cuatro quizás objetivos fundamentales para este levantamiento. Así que, yo creo que al momento, vamos en esa misma lucha. Pero poco a poco vamos conquistando, poco a poco nos vamos liberando. Yo creo que en algún momento, bueno, para los que leen la Biblia. La Biblia dice, ya no pondré por cola, sino por cabeza. Y entonces, a eso nos vamos. El pueblo indígena ya no debe ser cola de nadie, sino tiene que ser la cabeza. Y por lo tanto, nuestros jóvenes, las generaciones venideras, ya van formándose. Ya tenemos gente muy preparada, con niveles académicos muy altos. Ya tenemos gente que tiene doctorados en Ph.D. en diferentes áreas. Y hasta tenemos ya científicos. Y eso me parece interesante. Creo que estamos superando a lo que ellos nos tenían en la cola. Ahora ya queremos acercarse. Espero que muy pronto ya podamos tener una propia autoridad que gobierne el país. Y no estar sometidos a gobiernos que ni siquiera tienen la menor idea cómo vive la población indígena. Y por lo tanto, aquí yo quiero también entrar un poco a enfatizar esto. Fernando de Aquilema no representó a una organización X como existe ahora. Ahora hay algunas organizaciones. No digo que está mal. Organizarnos está bien, pero sectarizarnos, eso es lo malo. Organizaciones que representen a los pueblos indígenas no deben estar en competencia. Porque eso es lo que yo he visto y he sentido que hay organizaciones que ya se sectarizan. Estos son izquierdistas, derechistas, centristas, en fin, ideológicamente hablando. Y entonces eso es lo que todavía nos está causando bastante daño para que el movimiento indígena pueda fortalecer aún más. Espero que las organizaciones, en este caso las organizaciones más grandes que hay en el país, CONAE, FEIN, FENOSIN, las tres organizaciones que han estado en esta lucha, en las últimas luchas, inclusive en este fallido diálogo con el gobierno también ellos han estado luchando. Pero me gustaría que todos luchen por una sola causa, ya no solamente alzando la bandera de un color, sino alzando la bandera de los pueblos indígenas. En este caso sería para que sea un ejército rojo como lo que tuvo Fernando de Aquilema. Entonces un poco, por ahí, queremos un poco enfatizar y también quizás llamar a una reflexión a los jóvenes que en este momento se están preparando. Importante. Arturo, al menos quiero destacar esta última parte en definitiva, a reconstituir, a fortalecer o a reorganizar o a llamar hasta hacia este proceso del movimiento indígena como una fuerza sólida. Vamos a volver sobre este punto, hagamos un último corte y las inquietudes que mucho más todavía van apareciendo, ojalá podamos solventar al menos algunas de ellas. Volvemos rápidamente de este brevísimo corte. Los indígenas en la actualidad tenemos ya formación, tenemos preparación, nos hemos capacitado, nos hemos formado. Es lo que decías Arturo en una de tus partes. Dos inquietudes. Uno, ¿cómo lograr esa fuerza, ese ideal unitario? Uno, cuando hemos sido testigos, digamos, con mucho pesar de que se ha puesto, se ha apostado, se ha confiado, pero el rato de los ratos fallan estos que han llevado encargos. Actualmente hay algunos, pero que a la final están allí, pero como que están allí nomás, pues valga la redundancia ahí. Sí, pero respondiendo a quién, tal vez a su grupito, como decías, o beneficiándose en ese círculo interno, tal vez adornando determinadas fotografías, adornando eventos para que aparezcan los ponchitos, los sombreros o las plumas, con el mayor respeto, por supuesto, no serán todos, pero como que a eso hemos reducido. En un momento dado, como que era efectivamente esa alegría, ya estamos aquí, ya hemos trepado esta otra gradita, pero rato a los ratos empezamos a patinar. La primera inquietud y la otra de una vez, Arturito, porque el tiempo se nos viene encima. Justamente un programa entre los últimos de esta semana me dejó muchísimo preocupado. Bueno, decían, bueno, la media de educación superior en el país está sobre el 20 por ciento en edades de 18 a 20 años o algo así. Pero si hablamos de los pueblos indígenas, está alrededor de 8 por ciento. Y si hablamos de posgrados, bueno, la media está en un 3 o 4 por ciento, pero en los pueblos indígenas está menos del 1 por ciento. O sea, hay unas centésimas por ahí. Entonces, allí sí me preocupa. Vamos en este paso, pero ¿cómo remediarlos para que no entorpezcamos ese esfuerzo mayoritario por culpa tal vez de uno que otro que torpedea, pues, en lugar de que avance como colectivo, Arturo? Sí, lo que decía que, por ejemplo, estas organizaciones, tanto a nivel de las provincias o regiones o a nivel nacional, creo que deberían poner a un lado, o sea, la representación de ideología o de color de la bandera. Aquí lo que sí tiene que alzar es la bandera de los pueblos indígenas, porque aparentemente son organizaciones que representan a los pueblos indígenas y, por lo tanto, Taquilema decía que no representó a una organización, a un color, a una consigna. Él representó a los pueblos indígenas. Él se sacrificó por los pueblos indígenas. Yo creo que ese legado es lo que tenemos que ir buscando la forma o la estrategia de cómo llegar a un acuerdo. Y cuando la CONAI aparece en los años, me parece que son los años 71, si mal no recuerdo. 86 formalmente, en el 88, 89, ya que digamos legalmente. Cuando se conforma legalmente, pero la CONAI en sí aparece en Chimborazo, en TPA. Con el Cuarunari, con el Cuarunari. Cuando yo era muchacho, inclusive de estudiante en esa época, creo que estuve en primer o segundo grado, en segundo curso, me parece que fue eso. Entonces, también estuvimos ahí dando la mano en la creación de Cuarunari. Pero la consigna era que esta organización se fortalezca para defender una consigna, en este caso, los pueblos indígenas, luchar por la tierra. Eso era más que todo luchar por la tierra. Y entonces, pero con el pasar del tiempo, como que ese norte pactado, quizás ese objetivo planteado, como que en el camino se ha ido difuminando. Entonces, ya vemos con unas cosas por aquí, otras cosas, los dirigentes ya solamente empiezan a defender sus intereses. Entonces, yo creo que esa situación es lo que tenemos que ir analizando, viendo. Y por eso nosotros estamos en este momento tratando, bueno, valga la importancia que acá yo dirijo una fundación que se llama Amauta Yachay. Y entonces, nosotros estamos empeñados que nuestros futuros jóvenes, profesionales, tienen que ser líderes. Tienen que ser líderes. Si no hay liderazgo, no va a haber una gobernanza, ya sea en la comunidad, en la parroquia, en el cantón, en la provincia, en el país. No puede, no habrá gobernanza si no hay liderazgo. Entonces, por eso es necesaria la formación de líderes, en todos los sentidos y en todos los niveles. Y entonces, así defenderemos también nuestros patrimonios, nuestra riqueza que tiene el Ecuador. Entonces, caso contrario, si es que vamos a trabajar solamente por intereses, entonces eso nunca vamos a llegar a cambiar al país. Y entonces, ese es el sentido en donde tenemos que trabajar. Igual, en esta estadística que tú estabas indicando de jóvenes que están estudiando. Es cierto, es cierto. Pero, aunque poco, pero ya, ya estamos avanzando. Yo creo que esto tiene que irse multiplicando. Pero, hace unos, qué sé yo, unos 20 años atrás, no había muchos estudiantes, no había muchos profesionales. Ahora, en cada una de las, y vamos haciendo un análisis de comunidad en comunidad, en cada comunidad por lo menos habrá, habrá unos 10, 20 o 30 profesionales ya. Y entonces, antes, hace unos, antes de los 30 años, no había, no había, casi no había ni uno. Y entonces, hoy ya vemos, y entonces eso, entonces también es la lucha y la concientización, o la conciencia un poco, se va concientizando la gente y van viendo que la, la educación y la formación es importante. Y eso es lo que tenemos que, aquí, lo, lo que tenemos que hacer, una, un aditamento para los jóvenes que en este momento están estudiando en las universidades, ya sea en pregrado o posgrado, lo que tiene que es la identidad. No perder la identidad, con esa misma identidad tenemos que ir luchando y surgir adelante. Japón hizo eso. En 60 años, o 50 y pico de años, o 60, luego de, 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 de quedar en cenizas se levantaron y es, ahora es una potencia mundial. Entonces, yo creo que si nosotros todos tuviéramos ese mismo coraje como los japoneses, yo creo que también podría, si estamos en capacidad de hacerlo. Arturo, llegamos a los minutos finales, pero no quiero cerrar el programa con dos inquietudes finales. Uno, cómo le, cómo le mataron o cómo le acabaron, quizá ninguno de los dos términos pudiera, depende de dónde miremos, ¿no? Pero, ¿cómo lo hicieron a Taita Fernando? ¿Les llevaron solito por ahí, escondido, y le dijeron ya murió? ¿O cómo lo hicieron y por qué lo hicieron de esa manera? Y la otra pregunta, relacionado al tema de educación superior, en uno de los estudios, obviamente, cuando plantean, dice, pues, que cada, cada generación va desapareciendo el 20%, por lo menos, de la lengua originaria. Es decir, esa generación, al menos en su 20%, ya no hablan. En fin, estamos hablando de Aquilema, estamos hablando de historia, estamos hablando del proyecto como pueblos indígenas en el país. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Independientemente de donde estemos, como padres, como ciudadanos comunes, como tengamos o no responsabilidad en algún cargo, pero, ¿cuál es nuestro papel para que estos grandes ideales, estas luchas, no desaparezcan? Al contrario, sigan viniendo frutos. Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes para nuestra identidad y para que nuestro pueblo se protalezca también es mantener la lengua. Acá, yo vivo como cerca de 34 años acá en la ciudad de Quito, y bueno, estando en Río Bamba también viví mucho tiempo cuando estaba estudiando. Entonces, igual, hemos visto que cuando bajamos, cuando estamos en la ciudad, empezamos a dejar de hablar nuestro idioma, el quichua. Yo he visto, yo pertenezco a una organización acá en Quito también, he visto a los jóvenes, los jóvenes, por más que se vistan de anaco, de poncho, pero ya no hablan el quichua. Entonces, eso es muy lamentable. Y a los líderes, espero que estén escuchando a los líderes, hiciera que ellos también empiecen a inculcar a los jóvenes para que no pierdan la identidad. Porque al menos en esto estamos viviendo el diseño de la lengua originaria, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que, por lo menos en esa instancia, creo que es necesario repotencializar, reforzar nuestra lengua y revalorizar también para que no se pierda la lengua. Porque hay algunos estudios que dicen que cada día van desapareciendo miles de lenguas. Entonces, eso me parece que es terrible. A lo mejor nuestro idioma, el quichua, también estará en el mismo camino de extinción. Entonces, eso que no quisiéramos, ¿no? Quizás nuestros hijos, nuestros nietos no pierdan ese sentido de identidad, tanto con la lengua y con ese sentimiento de decirle yo soy, en este caso, de un pueblo que pertenece a tal o cual nación o nacionalidad. Por otro lado, también siguiendo esta consigna de Dakilema, creo que Dakilema dice los ideales de aquella época que mañana en este tiempo se replicará, se multiplicará, ¿no es cierto? Yo creo que es una profecía quizás para que nuestros pueblos se vayan multiplicando ese interés, ese derecho de fortalecerse. Yo no creo en un desarrollo quizás con agresión. Yo creo que ahora debemos vivir un desarrollo y una búsqueda y una lucha, pero una lucha intelectual. Y eso es lo más importante. Y así, nuestros pueblos en esta época, en estos últimos, en estas últimas dos décadas, podríamos decir, al menos en la parte financiera, ha habido una superación bastante grande y eso me parece interesantísimo que nuestros compañeros, algunos líderes que están llevando. Por ejemplo, aquí hablando de Fernando de Quilema, la cooperativa Fernando de Quilema es una de las cooperativas que hace poco tiempo surgió y ahora es una institución financiera que también está tan fortalecida. Y así, para poder ir mencionando otras, otras que hay en diferentes partes del país. Y nuestra gente igual, tenemos muchos empresarios, mucha gente que han superado de la pobreza que hace algún tiempo vivía. Cuando se vino a vivir en Quito, vivía en hacinamiento. En Cuartito vivían dos, tres, cuatro, cinco familias. Ahora, gracias a Dios, el esfuerzo y el trabajo de la gente que ya tiene sus propias casas, sus propios departamentos, sus propios bienes raíces, entonces están bien. Entonces, vamos superando, pero igual tenemos que ir superando en muchas cosas. Eso es por un lado. Y por otro lado, la pregunta que tú hacías, ¿cuándo y cómo y por qué murió Fernando de Quilema? Aquí no solamente murió Fernando de Quilema y Manuela León. Aquí murieron un poco de líderes, un poco de líderes, que fueron asesinados vilmente. Bruno Valdés, Nicolás Aguagayo, Miguel Vilamunga, asimismo José Bagua, José Morocho, Lucas Pinde, Juan Maggi, Antonio Huacho. Líderes que estuvieron luchando con Fernando de Quilema también fueron asesinados. Julián Manzano y otros más. Bueno, hay cantidad de nombres que fueron asesinados por la milicia de García Moreno. Lo que más aquí se ha representado por lo que fueron cabezas es Fernando de Quilema y Manuela León. A Manuela León la asesinaron el 8 de enero de 1872. Fui igual con Julián Manzano a dos cuadras de la casa de Manuela León en la plaza de San Francisco asesinada a Manuela León civilmente. Ella no murió por enfermedad, por accidente ni nada por el estilo. Fue asesinada y enterrada en el mismo lugar donde le asesinaron. A las 11 de la mañana del 8 de abril fue asesinado humilmente y ha apagado su voz Fernando de Quilema, que mañana cumplió 151 años. Son, yo creo que, no sé, habrá que con todos los abogados, alguna vez conversando con un amigo mío, deciros, habrá alguna norma, algún, en algo que ampararnos, a ver si reclamamos ese asesinato a Daquilema. ¿No es cierto? Habrá que analizar esa situación de pronto, porque fue un asesinato, un vil asesinato a un líder que luchaba por los derechos, por defender esa masacre en que vivían los pueblos. Entonces, por eso, como tú decías aquí, no cabe término, se murió. Bueno, aquí el término apropiado es le asesinaron, le mataron a Fernando de Aquilema, a Manuela Leó y otros líderes más en este levantamiento. Y muchos inocentes, igual, la milicia de García Moreno, a muchos inocentes, igual asesinaron en las chacras, en las comunidades, cuando estaban ahí con ese pánico, corriendo a esconderse, le disparaban y ahí quedaban muertos. Son anónimos, gente, víctimas anónimos que había por cientos. Entonces, son cosas así que esta situación, sí, vale la pena recordar y con eso poner la mano en el pecho y seguir adelante en la lucha para nuestra liberación total. Gracias, Arturo León, doctor, por su gentileza de brindar estos breves minutos en esta hora y justo abordando uno de los temas tan importantes. José María Casco dice su recordatorio de que ya no seamos cola, estamos en los tiempos de ser cabeza de la historia, me enorgullece, dice, muchas gracias por seguir. Carlos Alfonso, son más de 200, entre hombres y mujeres quienes fueron asesinados, dice, Abdón Ledesma, compañeros, felicitaciones por hablar de la pervivencia de la lengua, tomar en cuenta que con el COVID-19 nos obligó a usar clases virtuales que acentuó la desaparición de nuestras lenguas. Claro, porque fallecieron muchos abuelitos, muchas abuelitas, en fin, entre otros. Y entendemos que esas masacres eran aleccionadoras en los últimos tiempos. Lamentablemente, algo que no se nos ocurría quizá ni de lejos, era ver en nuestro país tan cerca, aquí en las cercanías de Quito, ver cabezas colgadas, ver bombas por otros lados, ver masacres de esa naturaleza, muertes en las cárceles. Bueno, son de otro tipo, y a la final, a todos quienes empiezan a decir la verdad desde el tema de los derechos, a la final son, que digamos, perseguidos con una serie de epítetos, en fin. Hay mucho que seguir hablando, Arturo, obviamente el tiempo se nos fue, así que mil gracias por su gentileza. En una siguiente ocasión, ojalá tengamos la posibilidad de retomar estos y otros temas, que por supuesto hay muchos que seguir trayendo para el conocimiento y el debate en la audiencia. Con esto decimos, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, José, por la invitación. Yo creo que esto no debería quedarse así, no más que yo creo que esto, la academia, los líderes, los jóvenes, creo que deben empezar a organizarse foros, conferencias, talleres, para poder ampliar un poco más de sus conocimientos. Muy amables, esa es la idea, y recuerden que al menos Rixinaco y TV, de alguna manera vamos en esa línea, digamos, de ir levantando voces desde territorios. Tan solo dejarles invitados en estos últimos segundos, recuerden que el próximo miércoles, estoy anticipando un poco para que vayan reservando la agenda, tendremos a Telma Cabrera, ella está de candidata a presidenta, es una indígena de Guatemala, es una compañera campesina, indígena, nacida desde en las comunidades, ahora aspirando a una alta dignidad. Pero ¿cuál es el punto allí? Lamentablemente, los organismos que tienen que velar por el tema electoral, no quieren inscribir. ¿Por qué? Porque todas las encuestas a cualquiera que pregunte, dicen, no, todos han fallado en esta vez Telma presidenta, y ahora no quieren inscribir. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, así no inscriban ahora. Ahora, habrán otras, otros candidatos, no solamente allí en el país centroamericano, que es pequeño, sino también en otros lados. Van a tener que aceptar, como decía Arturo, ya no más de ser colas, porque a la final, creo que nuestros abuelos han construido todo. Si no, vayamos preguntando carreteras, edificios, alimentación, y bueno, una larga lista hasta la actualidad. En los territorios donde están nuestros pueblos originarios, están ahí las minas, el petróleo, en fin. Pero vayan, vean si tienen la retribución, pues, no tienen ni agüita siquiera para servirse dignamente. Bueno, más bien me va a dar iras, Arturo. Hasta ahí no más, y muchas gracias, un abrazo gigante, y a usted, amigo y amiga, por su gentileza de acompañarnos siempre, todos los días, a partir de las siete y media de la noche. Den un clic en esta ventanita, y ahora quedan con ese compromiso de compartir, de seguir preguntando, de seguir invitando, que esta voz llegue, ojalá, a todos los rincones, a donde deba de llegar. Soy José Atupán, y esto es Rixinacui TV, y nosotros decimos nunca más, sin nosotros. Rixinacui TV